Residentes en la urbanización primaveral de esta ciudad solicitan a las autoridades competentes la intervención de sus calles, las cuales tal y como se puede observar en las imágenes, se encuentran en estado deplorable. Tenemos mucho tiempo esperando que nos van a hacer el afirmado y no llegue el afirmado y nos estamos ahogando del polvo. Hay un tiro de camiones de la empresa de cacao aquí, para allá y para acá. Y nosotros hemos tratado de bregar para ver si nos ayudan con algo y no hemos encontrado solución. Y ya no hay polvo y aquí hay gente enferma con el polvo. Eso es polvo por donde quiera. Y es un tiro diario, camiones para allá y para acá. Nosotros no nos oponemos a que pasen. Pero ya quisiéramos una solución para esto, usted oye. Ahí tratamos de hacer un policía acotado y que a ver si me enoran, pero eso no impide que ellos pasen. Y quisiéramos ver si el síndico hace un esfuerzo y nos da una manita, usted ve, nos da una manita. Aquí no somos tantos moradores, pero somos gente tranquila y nosotros no queremos llegar a hacer ninguna situación que se salga de lo común. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.